Yo creo que el senador ya está invadiendo las facultades exclusivas de la Cámara. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de su actuar en el Senado. Lo más que hemos hecho es realizar llamados a que él apoye las iniciativas del presidente de la República. Recordar que en la primera reforma en materia de Guardia Nacional, él se abstuvo, contrario a los intereses del proyecto de la cuarta transformación. Pero en este momento, pues sí me parece que cruza una línea muy delicada. Yo creo que hay dos opciones, o desconoce el marco constitucional, que está muy claro en el artículo 111, o pues lo realizó de mala fe. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlo. Espero que tengan un excelente día. Jueves 10 de noviembre del año 2022. Mi amigo Francis le recibe con esta nota del día de hoy. Empezamos donde Ricardo Monreal, el senador de la vaca de Morena, el traidor, el doble cara. Pues recibe, tío de gracia, el diputado Hamlet Almaguer, le da tremendo calladón de hocico para que se ubique. Porque al parecer, perdió los estribos Ricardo Monreal, perdió la cordura y sobre todo rompió con los códigos de ética que en un momento dado se llevan a cabo en el partido de Morena en el cambio de este proyecto de la cuarta transformación. Ante esta situación, pues déjenme decirles que Ricardo Monreal dice que en diciembre se va, dice que se queda o se va de Morena, y prácticamente hubo una invasión en las redes sociales donde dicen que se está tardando, así que les piden que agarre sus filiches y a volar. Porque recordemos cómo es que tuvo la, pues la, el, la exhibición que le dio la gobernadora de Campeche, Alaya de San Sol, donde todas esas propiedades que actualmente él ostenta, y son más de 48 propiedades, 1,801 hectáreas, y toda su familia embarrada prácticamente en el, pues en el problema de, de la corrupción, y sabemos también que Ricardo Monreal ha hecho, pues muchas cosas fuera de lugar, amenazó a, a Claudia Sheinbaum, le dijo que, que calmar a su llena, prácticamente una falta de respeto, ¿verdad? Pero en fin, sabemos de antemano cómo se les gasta a Ricardo Monreal, y por eso en una entrevista con el senador este, Hamlet Almaguer, hace un señalamiento a detalle de la condición que representa actualmente al partido de Morena Ricardo Monreal, nada bueno, prácticamente lo que uno que quiere es que, que si ya está decidido que se va a ir, pues que se está tardando demasiado, y que ya empiece a agarrar, ya, caminito, y que empiece ya a lo que tenga que irse adelante, tiene que irse con la oposición, que es lo que está señalando él, al parecer, él, Ricardo Monreal, este, juega con doble cara, trabaja con la izquierda, y enamora con los de la derecha, con el grupo opositor, el golpeador, pero en fin, recordemos también que, en las pasadas, este, la iniciativa de, la reforma militar, él no votó a favor, él se abstuvo, dijo, es que yo no, no sé, yo no voto, no, ni me convence, nada por el estilo, pero por, dándole la razón, ni quedar bien, con Morena, pero sí quedar, más o menos, cómodo, con el partido de la oposición, veamos el video. Buenas tardes Dani, para ti, para todo el auditorio de Milenio, a tus órdenes. Gracias, su postura está más que clara, en ese tweet, queremos preguntarle principalmente, su opinión, de estas confrontaciones, y acusaciones directas, entre Monreal y San Suárez. Yo creo que el senador, ya está invadiendo, las facultades exclusivas de la cámara, nosotros siempre hemos sido respetuosos, de su actuar en el senado, lo más que hemos hecho, es realizar llamados, a que él apoye, las iniciativas del presidente, de la república, recordar, que en la primera reforma, en materia de guardia nacional, él se abstuvo, contrario, pues a los intereses, del proyecto, de la cuarta transformación, pero en este momento, pues sí me parece, que cruza una línea, muy delicada, yo creo que hay dos opciones, o desconoce el marco constitucional, que está muy claro en el artículo 111, o, pues lo realizó de mala fe, considerando que él puede girar instrucciones a la cámara de diputados, y esto no es así, él es el coordinador parlamentario en el senado, pero en la cámara, pues nosotros actuamos de manera libre, y lo hacemos conforme al marco constitucional, lo primero es, todos tenemos que respetar la legislación, particularmente la constitución, solamente una fiscalía puede solicitar un desafuero, y entonces, bueno, pues vamos a esperar, en el caso de que la Fiscalía General de la República, o la Fiscalía Estatal, presenten la solicitud, se va a dar trámite, como cualquier otra en la Cámara de Diputados, pero no aceptamos ninguna presión, por parte del senador Monreal, o de cualquier otro actor político, sea del movimiento, o sea, externo daño. Muy bien, entonces estaríamos a la espera de lo que proceda después de estas declaraciones de Monreal, si realmente la Fiscalía haría lo propio, o bien por parte de ustedes, pero ahora, ¿cómo entender esto al interior de Morena? Todas estas acusaciones al interior de ese partido, o bien lo que señala Mario Delgado como una fractura interna. Pues hay causas, digamos, de este proceso, el senador Monreal, como te comenté, no ha puesto toda la disposición, todas sus habilidades, todos sus talentos, que sabemos que los tiene, al servicio del proyecto del presidente de la Cuarta Transformación. Para mí, un punto de inflexión fue precisamente ese, cuando se abstuvo de él, en la votación en materia de Guardia Nacional, parece que estaba más bien obstaculizando este proceso legislativo tan importante para el país. Y esto ha generado reacciones al interior de las bases del movimiento. Pueden ver comentarios en redes sociales, y por la vez que la mayoría de quienes se identifican como parte del morenismo no están de acuerdo con la actuación del senador. Me parece que eso es lo que genera la reacción por parte, no solamente de la gobernadora Laera, sino de actores del movimiento en todo el país. ¿Quién va a determinar si se violó o no una suspensión en primer instante? Pues va a ser la Fiscalía General de la República, y va a enviar, en su caso, la petición a la Cámara de Diputados. Tenemos muchos casos que están en trámite, nosotros vamos a esperar, vamos a esperar la presentación, en su caso, de este nuevo asunto, y vamos a estar muy atentos. Por lo pronto, un llamado a que respete las facultades de la colegisladora, de la Cámara de Diputados. Y ahora bien, ¿qué decir de lo que Monreal escribió en su Twitter, donde acusa directamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde le dice, calma tu jauría, Claudia. Pues me parece que es una falta de respeto también, sobre todo a la gobernadora Sanzores, y a eso se estaba definiendo, porque parece que la hace parte de ese término que utiliza de jauría, y también da a entender que una gobernadora está al servicio de otra. Y me parece que no es así. Los actores en Morena son independientes, son autónomos, realizan sus acciones sin ningún tipo de línea o de presión. Eso es lo que he visto en el actual público, tanto en la Cámara de Diputados, como en los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas. Hay gobernadores que se han decantado por una corzolata, otros por otra, y no he visto que exista presión sobre alguno. Entonces, me parece que se debe permitir la libertad para que tomen decisiones. Ayer estuvimos en el Congreso del Estado de Jalisco, acompañando al Secretario de Gobernación, quien sigue en su gira, aún cuando ya se reunieron los votos para declarar constitucional la reforma en materia de Guardia Nacional. Y se dio un diálogo republicano con el gobernador Alfaro, con los diputados de todos los partidos, de las bancadas. Entonces, yo creo que ese diálogo republicano es el que tiene también que privar al interior del movimiento. Pero en términos muy claros, pues quien empezó este pleito fue el senador Monreal. Ahora bien, ¿qué tanto complica el futuro, por así decirlo, del partido de Morena de cara al 2024? Le compartíamos a nuestro auditorio esta encuesta, que precisamente se refería a Mario Delgado, donde contaban con mucha popularidad y apoyo. Pero ya al ver todas estas diferencias y acusaciones internas, ¿ahora cómo van a cambiar estos escenarios, esta reputación, o bien la imagen que tenga la propia ciudadanía de lo que está sucediendo al interior del partido? Yo no veo una modificación sustancial. Las encuestas son muy claras. Los punteros son el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y después en las encuestas aparece el secretario de Gobernación con un crecimiento importante. Pero no veo un crecimiento a las preferencias por Monreal, ni tampoco veo que sea un número significativo de ciudadanos o de simpatizantes que apoyen su proyecto presidencial. Entonces, en realidad, en el caso de alguna fractura, desde mi perspectiva, el daño sería mínimo. Aquellos que simpatizan con él, pues que son pocos, en parte tal vez lo acompañarían en un proyecto con la oposición. Él ha deslizado la posibilidad de ser candidato de la oposición. Aquí en el movimiento nadie está a fuerza. Hay libertad constitucional también para afiliarse, para asociarse con fines políticos. Entonces, el senador Monreal está en toda su libertad de pertenecer o no al movimiento. Me parece que ha dilatado de manera extraordinaria su decisión para que el público sepa si se va o se queda. ¿Ustedes creen que con esto está como tanteando el terreno precisamente para tomar esa decisión? ¿Inclinarse por otro partido? Pues yo creo que cualquiera puede tomar una decisión política en algunos días, pero esto ya es un tema de meses y parece que casi de años. Estas cintas de si se va o se queda, pues me parece que no son propias de alguien con la madurez política que el senador tiene y ostenta. Si va a tomar una decisión, yo creo que sería importante que la tomara a la brevedad para que la militancia lo conozca y también la ciudadanía. ¿Algo más que le gustaría agregar, diputado? No, seguimos en la discusión del presupuesto de egresos de la federación. Vamos por un presupuesto que garantice los derechos sociales, los programas sociales, los proyectos de infraestructura. Hay buenas noticias para la economía nacional. Estaba viendo el enlace de Biden. A diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pues hay mucha estabilidad macroeconómica en México con una moneda muy fuerte. Otros países como Colombia y Chile han sufrido devaluaciones cercanas al 30 y 15 por ciento. En México el peso sigue en el umbral en el que lo recibió el presidente de la república en dos mil dieciocho y eso nos tiene muy contentos. Ahí lo tienen, amigos. Fue muy claro el diputado Samuel Almaguer señalando que el partido de Morena no aceptará ningún tipo de presión ni chantajes y menos una traición como la que acaba de hacer Ricardo Monreal. Todo, ante todo, el proyecto de la reforma electoral. Tampoco esperan ser sometidos a que decida prestarse de sus filas que Ricardo Monreal dice que me voy no me voy. Prácticamente lo que él piensa es estar sustentando un posicionamiento presidenciable ya sea con Morena que es muy claro que no va a ser pero si él siente que hay acercamientos con la oposición pues ahí estará y si ahí estará aquí se despedará cuando vaya a pedir los votos porque algo que quede muy claro el senador Ricardo Monreal dejó de ser un personaje político importante para Morena ya no es confiable y todo le salió como lo planeó jugar con dos cartas y dice si no pega aquí pegará en la oposición y para ahí ir a la oposición simple y sencillamente traicionó a la cuarta transformación y eso no está permitido en el partido de Morena así que es parte de lo que está pasando actualmente amigos y amigas en la política en el partido de Morena y en el caso muy particular del senador Ricardo Monreal que busca a como dé lugar ser presidenciable y creo que se está tardando ya en decidirse cuál será su futuro bueno esperemos a ver qué continúa con esta historia nosotros les estaremos informando una vez que tengamos más información se las haremos llegar mediante este canal Legión Política yo soy su amigo Francis los invito a que me regalen un poderoso like compartan esta información y sobre todo apóyenos suscribiéndose al canal Legión Política nos vemos en una próxima emisión adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!